ya que si el 31 tiene que ir a ver el sabadazo un sabadazo, es verdad ah, por eso, mira Carlos él todo lo paga, todo lo cobra te trajo aquí porque quería que tú lo llevaras a sabadazo eso estaba arreglado guajiro muy interesado bueno, seguimos ahora Názaro Reutilio Junior, quien más después vienen en controversia que van a calentar también este guateque campesino Onel y Mulguita oh, y para cerrar, manguaré, aplauso esto en Palma y Caña ¡Dónde nacen los cubanos! ¡Muchas felicidades! ¡Cuba! Te voy a invitar un día a mi guateque cubano para que sepas mi hermano lo que es sabor y alegría te voy a invitar un día a que disfrutes conmigo lo que te brindo, mi amigo con toda mi cubanía sabor a tabaco y ron amelao y raspadura y verás que sabrosina cuando tú bailes, mi sonido te voy a invitar un día a mi guateque cubano en mi guateque se bailan en mi guateque se gozan en mi guateque, mi hermano la vida es sabrosa en mi guateque, mi hermano la vida es sabrosa noviao y amor ¡Vamos! Ahora Cuba voy a invitar un guateque voy a invitar un guateque voy a invitar un guateque el oriente está accidente voy a invitar un guateque voy a invitar un guateque No hay ninguno Te voy a invitar a mí Te voy a invitar a mí A bailar un solo contudo No hay ninguno Te voy a invitar a mí No hay ninguno Te voy a invitar a mí Te voy para Oriente Te voy a invitar a mí Oye mira te invito a mi tierra caliente Te voy a invitar a mí Ay que rico mi huateque Te voy a invitar a mí Ay yo quiero el rabito de lecho Te voy a invitar a mí A bailar un solo contudo Te voy a invitar a mí Te voy a invitar a mí Rejetando el atardecer Vuelvo con un matancero Retando el atardecer Vuelvo con un coma de matancero Que es tremendo compañero Pero me va a obedecer Viene a ganar o a perder En un mundo de rigor Y le diría al director En esta sonora pista Déjalo del audita Porque va a salir mejor Yo no te puedo entender Porque yo con mi laud Yo no te puedo entender Porque yo con mi laud Siempre tengo la virtud Que nunca podrás tener Siempre he sabido romper piedras del camino duro Y he transitado seguro Entre ricos y entre hiedras Porque a mi ni con las piedras se me puede hacer un muro Yo te puedo hacer un muro en el lugar donde estás Yo te puedo hacer un muro en el lugar donde estás Porque en realidad tú vas en mentiroso futuro Debes de sentirte duro midiendo la ortografía Si aunque vengas de la cría gramática de jacinto Jamás has tenido un cinto Todo que yo es todo Es un cinto No me importa ¿Qué? cuando regresas aquí y me respetas a mí si en estos versos modernos tengo puñales internos reservados para ti aquí donde puedes verme el pueblo está convencido aquí donde puedes verme el pueblo está convencido que no hay puñal atrevido que pueda una herida hacerme más no vas a convencerme con tristes aberraciones ni romper mis condiciones golpeándolas con los pies porque mi método es ser tomador de leones Felicidades de Cuba, gracias, gracias